Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir con la buena y mala noticia de que aquellos que realmente querían tirar por Ayaka y quieran a Yelan, como en mi caso personal, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de un mes poder conseguir las protogemas para poder afiliar a conseguir a una Yelan, aún sabiendo que podemos tener entre medias perder al asegurado de Yelan, como en mi caso particular, que sí lo voy a hacer, porque realmente no tendríamos un mes, tendríamos dos meses para obtenerlas. En otra noticia que les voy a poner aquí arriba, pues obviamente el link para que lo vayan a ver el video, donde vamos a explicar más o menos de qué va esta situación, pero por hoy nos interesa prácticamente explicar lo que vamos a ver en este video, o de lo que trata. Bien, chicos, vamos a tener el próximo evento que empieza este viernes, que se llama el evento de Bazar de las Maravillas, que ya lo venimos teniendo de anteriores situaciones. Pues bueno, ya sabemos que cada día el Iben nos va a ir abriendo un... vamos a escoger, nos va a pedir que recojamos ciertos materiales, que se los entreguemos, y posteriormente él nos dará una recompensa por otros demás materiales, etc. Probablemente la información de esto salga mañana, no necesito esperar hasta mañana, porque precisamente hay un video que terminando esto, en la parte de arriba de aquí, puede usted ir a verlo para que usted sepa cómo se realiza el evento. Pero en general, el evento simplemente es llevarle unos materiales al Iben, que son materiales al azar, no sabemos exactamente dónde va a estar ubicado el Iben, probablemente esté entre Mondstadt a Liyue, aquí está el comerciante de Iben, aquí nos dice que vamos a tener que buscarlo, por lo general siempre está en Mondstadt, pero pues bueno, hay veces que se pueda cambiar, o lo encontramos en el camino, yo que sé. No sé cómo lo vayan a manejar esta vez, pero al final siempre el sistema de Genshin nos muestra dónde está el evento, por lo cual no hay problema en encontrarlo. Lo único que sí es que van a ser probablemente siete días, repito, esto va a empezar el día... el día 6, es decir, este viernes, con lo cual van a tener siete días aproximadamente para poder sacar todos los obsequios del personaje. No es un evento difícil, solamente es llevar materiales pequeños, entregarlos y ya te dan tu recompensa de protegema. Probablemente sean 420 protegemas para aquellos que tengan esa duda. Y pues bueno chicos, aquí en la parte de arriba de la descripción o en la descripción les dejo el enlace para que vean el video de cómo funciona el evento del Iben. Así que nos vemos hasta la próxima, salga su princesa y clips, ponte a trabajar porque si no, no te voy a pagar cabrón. Así que nos vemos chicos, bye. Chau.